Es la base principal de todo nuestro cuerpo, porque dentro de ello se encuentra la médula espinal, que está conectada al cerebro y de cada una de las vértebras nacen 31 pares de nervios. Pero antes de ello, la columna consta de 33 vértebras, 33 huesitos, que están separadas por los discos intervertebrales. ¿Para qué? Para que no se roce y los nervios no sean perju... Pero cuando los discos se dañan, puede perjudicar a un nervio. ¿Sí? Ahora, incluso la columna se separa en 5. Cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxis. Son 5 separaciones. Nacen 33 nervios, 33 pares de nervios, y se conectan a cada órgano y extremidades. ¿Sí? Muchos dicen, señorita, gracias a quien podemos mover los brazos, las piernas, o gracias a quien puede haber un buen funcionamiento de los órganos, gracias al cerebro y gracias a la médula espinal, que es el conducto por el cual viaja toda la información. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, la columna siempre tiene que tener una buena alineación, porque si se desvía o se deshidratan los discos, puede ocasionar cualquier enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las separaciones? Por ejemplo, la cervical consta de 7 vértebras cervicales, 8 pares de nervios, y se conecta a estos órganos, que son cerebro, ojo, lengua, oreja, hueso facial, real, diente, nariz, boca, cueva, bocal, esparinja, paladar, almítelas, y, grande nostril, y, así, extremi, o sea, los brazos. En pocas palabras, si usted observa la región verde, es toda la región verde, es lo que controla la zona cervical, y, así, todo, la región verde, zona cervical. Sí, todo, de la parte hasta los dedos, ¿ve? Bien, sí. Si hay un daño en la zona cervical, probablemente la persona pueda que tenga dolor de cabeza, inflamaciones, migrañas, adormecimiento en las manos, pérdida de fuerza en las manos. Pero si nosotros trabajamos la zona cervical y toda la columna, podemos ayudar a que estos síntomas vayan desapareciendo día tras día, y se pueda mejorar su alineación en la columna. La dorsal es una separación que consta de 12 vértebras y salen 12 pares de nervios. Se conecta el esófago, bronquios, corazón, pulmón, bronquios, vesícula vía, hígado, estómago, páncreas, vaso, guiño, glándulas suprarrenales, curéter, intestino, delgado. ¿De qué área? De la zona dorsal. Toda la región celeste es lo que controla nuestra zona dorsal. ¿Toda la región celeste? Es una área donde, si la persona tiene la llamada psicosis, que son las jorobas, probablemente va a sufrir de demasiadas tensiones musculares, que va a ocasionar cansancio, dolor, como si alguien estaría encima de la persona, como si alguien estaría en comprimiento de esa zona, y puede ocasionar, si no es tratado a su debido momento, ocasiona problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas digestivos, problemas renales, hepáticos, y otros malestares. Si han escuchado sobre la escoliosis, la escoliosis es un diagnóstico en el cual la columna, muchos, va así y después se desvía. Y al desviarse ligeramente, se comprime los músculos y presiona que inflaman a los nervios. Cuando los nervios se inflaman, va a ocasionar una disfunción de los órganos internos. Pues muchas personas, cuando tienen dolor en el pecho, o sienten fatiga, encazones a la altura del corazón, muchas veces piensan que es la parte orgánica, pero no siempre es así. Porque cuando se saca un examen de electrocardiograma, o un examen de tórax, no hay nada. Pero porque es que yo siento el malestar. Y cuando se saca un examen en la columna, ahí vemos el problema. Que la columna está desviada, está alterada, los discos, ¿no? Y eso es lo que ocasiona problemas, ¿ve? Por eso también, el enfoque de nuestras camillas, se da a nivel de este cervical y trabaja también la zona ingresa. Y así progresivamente trabaja la zona lumbar, porque esta región es una zona muy importante. Acá cuenta con cinco vértebras, cinco pares de nervios, y se conecta al intestino grueso, el apéndice periforme, los testículos, útero, vejiga, próstata, nervios, cítico, pantorrias, muchas personas dicen, ¿por qué estoy perdiendo fuerza en la pierna? ¿Por qué tengo adormecimientos, calambres en las piernas? ¿O por qué hay inflamación pélvica? ¿Sí? Porque hay algunos que se han hecho ver, tienen infecciones urinarias, o sufren de la próstata, pero muchas veces cuando se hacen ver la próstata o la vejiga, no hay nada, está bien. Pero entonces, cuando se sacan a nivel de examen en la columna, en la zona lumbar, salen que tienen osteofitos, o sea, pico de dolor, hay artrosis en la columna, hay hernias discales, lumbargias, o problemas de hidrociática. Entonces, ¿por qué sucede? Si nosotros vemos la región lila, en la zona lila, todo el mundo en la zona lila, es lo que controla la zona lumbar. Si usted observa acá, es hasta la planta de los híbridos. L4, L5. Exacto. Entonces, si hay una lesión en la L, digamos, en la L4, L5, que han diagnosticado una hernia, o un aplastamiento, o llamada bien discopatía, puede usted ocasionar hasta quemazón en las plantas de los pies. Dolor a nivel de los pies. Dolor en la ingle. El músculo también se debilita y baja su densidad muscular. Entonces, ahí vienen los problemas de incomodidades en las piernas. Sí, sí, sí. En las piernas. ¿Por qué? Porque la columna está en la manipulación alimentaria. Ahora, si el DNA es en la zona del sacro, y el coxis, ¿qué órgano se conecta? Vervis glúteos, recturiano. Algunos se caen de pocris. Pasa. Se caen, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona? Toda la región amarilla en la que controla la zona del sacro y el coxis. Ocasiona que la persona puede llegar a tener dolores para sentarse. O sea, incomodidad no van a sentarse bien. Les duele demasiado. O hay dolor a tener en los glúteos. Y, entonces, por eso ahí nosotros nos damos cuenta de que la columna es la principal base para el buen funcionamiento de órganos. Pero no solamente eso, sino que también la columna es sumamente importante para la buena circulación. ¿Por qué? Porque el 70% de la producción de sangre, nosotros sabemos que la sangre se produce en la médula ósea. ¿Ya? En la médula ósea. Y cada uno de estos huesitos tiene médula ósea cada uno de estos huesos. Y según las investigaciones o libros que se lea de medicina, nos dice que el 70% de producción de sangre se da aquí. Entonces, ¿qué significa? Si su columna está mal, está degenerándose, la calidad de sangre es mala. Baja. Exacto. Baja. Pero si mi columna está alineada, yo estoy dando su buen mantenimiento, la calidad de sangre es buena y te puede ayudar también a complementar al funcionamiento de los órganos. ¿Viste? Entonces, por eso es que la columna es sumamente importante. Nuestros caminos de ser agente son equipos que están diseñados para proporcionar los cinco propiedades y trabajar la base. Masaje es para músculos. Toda la parte muscular que sostiene la columna vertebra. Quiropraxia es para la columna. Al colocar el equipo punto por punto, o el rodillo va a ir deslizándose, el paso para no estirar la vertebra por vertebra. Con el objetivo de saltar al nervio pinzado. Y con el calor nos ayuda a activar la circulación sanguínea, porque delante de la columna se encuentra venas y arterias principales. El calor de estos equipos es un calor producido por las piedras de Cade que penetra el cuerpo alrededor de 5 a 7 centímetros. Con el objetivo de mejorar el sangue, dilatar las grasas sanguíneas principales y mejorar la circulación. Si la sangre está activa en circulación, oxigena, nutre, rechonera, cicatriza y lo más importante, desinflama y desintoxica. Y la compresión es una técnica para trabajar puntos meridianos. ¿Y qué son esos puntos meridianos? Son los que se llaman canal orgánico, canal energético, canal emocional. En pocas palabras, es para mejorar la energía interna del nariz. A veces nos sentimos cansados, saludados y cuando se desbloquean los puntos de energía, mejoramos también para ayudar el dolor. Sí, y eso es lo que hace el equipo también. Pero si uno se enfoca, mayor cantidad de puntos energéticos está situada en la espalda y en la espalda abdominal. ¿Ve? Por eso el estímulo se da en la columna y en el abdomen. Y la moxigustión es propia del calor, pero ya se pueden estimular órganos endocrinos. Pero ¿dónde se encuentran los órganos endocrinos? Aquí también en la columna. Un órgano endocrino, el páncreas. Otro órgano endocrino, la piróidea. Otro órgano endocrino, el ovario y los testículos. Otro órgano endocrino, el 50 dentro del cerebro, que sea la hipófisis y la granulatina. Y así va. Pero ¿dónde está su conexión? A la columna. Entonces, si trabajo columna, ayuda a estos órganos y estimulo para la buena producción de hormonas y así poder ayudar también a complementar el funcionamiento de nuestro cuerpo y poder mucho mejor ayudarse a mejorar. Muy bien, excelente. Gracias.